Y lo que dice la noticia siguiente dice Zapatero calla ante los abusos en Venezuela tras entregarse a la dictadura de Maduro. En los últimos días ha podido verse al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pasearse por los actos del Partido Socialista Obrero Español como garantía y adalid del socialismo. La estrategia ha pasado por colarse en desayunos informativos junto al bares y en mítines de partido de cara a las gallegas. Mucha presencia para el ex líder que tratan de convertir en referente moral del socialismo que sin embargo calla ante la deriva que está tomando su partido con los pactos con los independentistas para aprobar la ley de amnistía pero también ante los abusos que se están produciendo en Venezuela por parte del gobierno liderado por Nicolás Maduro. Zapatero quien conoce bien las singularidades del país venezolano pues suele visitar y ser recibido con frecuencia por Madura no ha dado razones sobre las inhabilitaciones que el Supremo ha ratificado para varios opositores en el pleno año electoral. El exgobernador Pablo Pérez, los exalcaldes Daniel Ceballos y Rosa Escarano, el exdiputado Richard Mardo y el periodista León Cis García, todos contrarios al régimen. Pero las inhabilitaciones más sonadas son las del candidato presidencial Enrique Capriles y la líder opositora María Caulina Machado, quienes como dictamina la sentencia no podrán competir en las elecciones hasta el 2036. Machado había arrasado en unas primarias organizadas por la PUD con atención en el 92,35% de los votos el pasado 22 de octubre. Mientras que Capriles, también uno de los políticos antichavistas mejor valorados, según las encuestas, fue castigado por supuestas irregularidades administrativas detectadas durante su periodo como gobernador. Machado está impedida para competir en comicios por haber sido partícipe de la trama de corrupción orquestada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Pues amigos, ahí lo tienen. Y los socialistas del siglo XXI que gobiernan aquí en España, se callan la boca. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Porque el señor Zapatero un día tendrá que pedir, ser juzgado y habrá que analizar sus responsabilidades. No sólo lo que hizo aquí en España, cómo ganaron las elecciones el famoso 11M, sino cómo ha ido legitimando un régimen terrorífico como el de Venezuela, cómo ha ido creando unos estados soviéticos americanos y ha ido participando de una y otra forma por medio del cárter de Puebla en esas elecciones para desestabilizar los países y que ganaran candidatos procomunistas. Y este señor, en su momento, fue investigado por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final tiene relación con una narcodictadura. Una narcodictadura que se financia de tráfico de drogas. Y de manejo de oro, por ejemplo. Habría que preguntarle también que no sé quién abrió la puerta de Delcy Rodríguez aquí en el aeropuerto de Barajas, aunque la fue a buscar el señor Avalos con sus famosas maletas que no se sabía que había que traer. Zapatero, que él se consideraba el primer presidente realmente de izquierdas. No Felipe González, ni nada, sino él era el primer presidente de izquierdas que había después del comienzo de la transición. Se mueve en su salsa con estos personajes, estos personajes que son terribles. Es verdad que ha hecho alguna vez algo, ha demostrado, digamos, un poco con sus vínculos, hacer en favor de la liberación del líder de la oposición, también que estuvo durante varios años en la cárcel y se lo trajo a España y alguna cosa. Pero realmente lo que tú dices, en algún momento el señor Zapatero tendrá que dar cuenta, no solamente de sus vínculos con la dictadura del señor Maduro, sino de sus relaciones con la señora Kirchner, de sus relaciones con el presidente boliviano. Esas imágenes que le vimos con un narcotraficante, como ha visitado los campos de coca. Esas imágenes han salido y esos campos de coca lo iba visitando con una narcotraficante que luego fue condenada. Es que no se esconde. Y con lo mejor de Iberoamérica. Desafortunadamente, no solamente es el señor Zapatero, sino que su heredero moral y su heredero político, su delfín, más que heredero, su delfín político, que es el señor Sánchez, también ha tenido muestras de cercanía con estos países, como intentar abrir la puerta nuevamente a Venezuela en la Unión Europea que recientemente se ha dado. Hay que estar peleando permanentemente. Recordar que 36 civiles y militares han sido detenidos en Venezuela en los últimos meses. Que más de 1.400 ciudadanos venezolanos de muy alto rango han sido inhabilitados, como en el caso de María Corina. Y que el acuerdo de Barbados, en definitiva, desde mi punto de vista, venía a habilitar, digamos, a solucionar un problema que a Maduro y al régimen venezolano tenía muy preocupado, que era la detención en Estados Unidos de Alex Zap, que era el testaferro del régimen y sobre todo el testaferro de Maduro y su dinero. Le han soltado a los americanos inmediatamente después de la firma de Barbados, se ha marchado a Venezuela y a partir de ese momento ha vuelto otra vez a lo que es la norma de ese régimen, que es intentar desactivar cualquier vestigio, pero no de alternativa, sino de verdad, cualquier vestigio de esperanza, de esperanza. Es decir, de que vuelvan esos millones de venezolanos que han salido no solamente por la situación económica, sino por la situación política y que desafortunadamente muchos de ellos, por los inconvenientes que tienen en los países donde han ido, no podrán votar. Están viviendo situaciones lamentables. Hay gente, yo tengo vínculos con Centroamérica, a consecuencia de gente con la que tengo relaciones laborales, que me cuentan que en Guatemala y en Honduras, de paso a comenzar el trayecto andando hasta la frontera con Estados Unidos, muchísimos venezolanos, muchísimos venezolanos, cuando antes esa emigración política y económica no existía en ese país. Y a consecuencia del socialismo del siglo XXI ha sido esa debacle. Yo me di cuenta de la dimensión, y perdónenme que cuente una anécdota personal, yo me di cuenta de la dimensión de la desestructuración de ese país, cuando hace años por primera vez fui una Navidad al corte inglés y me atendió una dependiente venezolana, que aquí no había venezolanos. Aquí no venían venezolanos, venían otro tipo de iberoamericanos, pero venezolanos venían muy pocos o se instalaban muy pocos. Cuando vi una licenciada que la habían acogido como trabajadora, como una empleada, como una vendedora del corte inglés, hace bastantes años, me di cuenta ya de la dimensión. Y de ahí, aquí han salido otros muchos millones desafortunadamente venezolanos que viven en condiciones muy difíciles en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina. O sea, por favor, estemos batallando permanentemente por derrocar a ese régimen, que es un régimen de latrocinio y de destrozo de un país tan... Un régimen que ha sido también apoyado por ministros españoles. Quiero recordar que hasta hace poco teníamos... Ahora son más Madrid, perdón, más... ¿Cómo se llama? Más país. Más país. Pero hasta hace poco teníamos en el gobierno al señor... Bueno, agente del señor Iglesias que apoyan directamente a este interés. Bueno, la vicepresidenta del gobierno lloraba cuando murió Chávez directamente. Chávez.